Hoy en día, en el año 2016, siguen habiendo personas que necesitan comida urgentemente. Más de mil millones de personas y otros que hacen un mal uso de ella. Necesitamos que entre todos esto pague. Todos tenemos el derecho a alimentarnos para cubrir nuestras necesidades. Todos somos humanos, personas ante todo. Hay gente que hoy busca esa comida que nosotros desperdiciamos. Hay gente que de verdad necesita esa comida y mataría por un simple grano de arroz. Personas que van a buscar en contenedores restos de comida. Madres que buscan alimento a sus hijos. Familias que no pueden sobrevivir o viven al límite. Por fuerte que parezca, esa es la realidad en la que vivimos. Chau. ami. Hero Juda. No.